Dios le ofrece a Abraham una recompensa que es mucho mayor que la recompensa que le hubiese podido dar el rey de Sodoma. Y estas palabras vienen seguidas de un reclamo de parte de Abraham y dice los versos 2 y 3. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eleazar de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y miren la respuesta rápida de Dios. Y antes de ir a esa respuesta, voy a hablar brevemente de Eleazar. Eleazar demuestra más adelante en el capítulo 24 de Génesis que es un hombre que teme a Dios. Él ora a Dios, busca a Dios y Dios le responde y actúa favorablemente en favor de Eleazar. También vemos la fidelidad de Eleazar hacia Abraham que hizo un juramento y lo cumplió obviamente con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, Eleazar dice era un siervo, un esclavo, pero él sí tenía, podía haber heredado a Abraham si no tenía hijos. Pero este es el detalle, que cuando una persona, digamos así, adoptaba a su siervo para ser su heredero y después esa persona tenía un hijo, entonces el hijo sí definitivamente tenía que pasar a ser el heredero absoluto. Y el esclavo ya no, ya no heredaba. Obviamente les reconocían financieramente y pasaban a ser parte de la familia, pero no era nada comparado con ser heredero del amo. Entonces, esa es la situación en la que, de eso es lo que está hablando Abraham, de esa posibilidad. Pero, vamos a leer lo que dice los versos 4 al 7. Es Dios el que habla ahora y dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!